¡Hola, niños y niñas! ¿Cómo están? Hoy vengo para que podamos realizar una nueva presentación del área del lenguaje. Pero para eso vamos a necesitar algunos materiales que ya fueron confeccionados en el video anterior. Primero necesitaremos nuestro tablero. Este tablero que contiene nuestras consonantes. L, M, P, T, S. Todas nuestras consonantes que trabajaremos el día de hoy. Pero además buscaremos aquellas láminas que recortamos, confeccionamos y las vamos a dejar en un canasto o pocillo para poder manipularlas de mejor manera y se mantengan en un lugar ordenadas. Pues bien, ahora veamos cómo podemos trabajar el sonido inicial de las consonantes. Dejamos nuestro tablero sobre nuestro tapete y a un costado dejaremos nuestras láminas en nuestro canasto o pocillo. Recordemos, ¿qué consonantes son las que tenemos en nuestro tablero? Ahora, como conocemos, varias de estas consonantes, comenzaremos a clasificar nuestras imágenes según el sonido inicial. Por ejemplo, sol, sol. Inicia con el sonido y lo dejamos bajo la consonante que corresponde. Tijera Inicia con el sonido y lo dejamos bajo la consonante que corresponde. Puerta 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 Inicia con el sonido Pu Ahora es momento de que ustedes puedan clasificar todas estas imágenes según su sonido inicial. Según su sonido inicial, colocándolas cada una en el tablero. Cuando hayamos terminado, es momento de guardar todas nuestras imágenes. Enicia con el sonido Ya hemos terminado de realizar nuestro trabajo. Ojalá que se hayan divertido junto a sus familias realizando esta actividad. No se olviden de repetir esta lección las veces que sean necesarias. Nos vemos en una próxima actividad. Que estén muy bien. Chao. No se olviden de repetir esta lección. No se olviden de repetir esta lección. No se olviden de repetir esta lección. No se olviden de repetir esta lección.